Seguimos con el Autógrafo TV, ya promediando este nuevo programa. Agradecerles a todos los que se van sumando a la transmisión en Facebook, que nos mandan saludos, que nos mandan mensajitos también. Muchísimas gracias, como dijimos, como vamos a comentarles dentro de un rato, próximo programa vamos a realizar algún que otro sorteo, así que no se lo pierdan, ya vamos a tener algo para ustedes. Ya estuvimos hablando de fútbol, hablamos de rugby también, y ahora es el turno del tenis, porque nos han visitado hoy aquí en el estudio, tenemos aquí a mi lado a Alfonso Bagiotti, a Federico Pachtman, el máximo referente del Arena Center Lobos, y a Astur Martínez, otro de los jugadores del Arena Center, y bueno, con ellos vamos a dialogar un rato sobre este deporte y sobre este complejo, sobre el Arena Center, que crece y crece y cada vez más. Así que bueno, primero gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias por la invitación. Bueno Fede, ya tres años, decíamos, fuera de la cámara. Sí, se van a cumplir tres años que abrimos el club, y la verdad que bueno, siempre empujando con nuevos proyectos, tanto gimnasio como tenis, bueno, los torneos, que habrás visto, la cantidad de torneos que estamos haciendo, y la verdad que contentos sobre todo con la gente, que se está animando, y bueno, todavía hay gente que no lo conoce, y eso nos pone súper contentos. Así que bueno, seguimos con eso, con las proyecciones de los chicos también, así que vamos bien. La pregunta que me hago a veces, cuando estoy en mi casa, digo, ¿en qué momento para la cabeza de este chico? Porque no solo tenis, sino también ahora se sumó al restaurante, con los shows y demás, y siempre buscando algo distinto por ahí, para lo que es Lobos. Sí, siempre buscando algo distinto, y bueno, y la verdad que con el gimnasio lo vamos a ampliar, ya estamos haciendo proyectos con eso, bueno, con los shows, como verán, bueno, este viernes va Napolitano, así que bueno, la verdad que... ¿Hay entradas todavía? Sí, había 100 reservas más o menos, así que bien, 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 encaminado con todo, y sí, no, no, no parás, siempre salen cosas nuevas acomodando, para que los clientes estén satisfechos, siempre cosas nuevas, así que bien, bien, por ahora... Los vidrios funcionan bien porque el Napo levanta y cuando levanta... Sí, 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 está todo perfecto, ya estamos acomodando todo el restaurante para el show que es este viernes. Bueno, ¿y te ha sorprendido todo esto que se generó en este poco tiempo que está la arena en Lobos, o te esperabas algo así? No, la verdad que no me esperaba tanta repercusión, sobre todo ahora que, bueno, que AFO me está dando una mano cuando puede con los torneos, todo, y bueno, surgieron unas cositas en Buenos Aires que al cambiar los dirigentes de la Asociación Argentina me llamaron para el tema de desarrollo y bueno, y AFO está muy bien ahí en el club, está laburando muy bien y bueno, en cuanto al tenis profesional que él también sigue jugando, y bueno, bien, 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 contento sobre todo con la gente que de los alrededores de la zona está yendo a jugar al tenis, los torneos, todo, así que la verdad que muy, muy, muy satisfecho. Bueno, y AFO y Astur, por ahí dos de los más antiguos, ¿no?, de la Arena Center que hace muchísimo tiempo que están allá, ¿cómo es ese día a día ahí en la academia, justamente en la Arena Center? La verdad, yo siento que nunca me voy, tipo, estoy todo el día ahí, paso todo el día, es, casi casi no estoy en mi casa, la mayor parte del día estoy ahí. Vas a las nueve de la mañana y te vas a las cinco, seis, y todo el día ahí, todo el día. ¿Cómo es un día común de ustedes ahí en la Arena? Y un día común, arrancamos nueve y media gimnasio, hasta las diez y media, comemos algo y arrancamos con tenis, diez y media, hasta doce, doce y cuarto. Nos vamos a nuestra casa, comemos, descansamos un rato y dos y media, arrancamos de vuelta con tenis, hasta las cuatro, y de cuatro a cinco físico. Y a las cinco volvemos. El profe Agustín Caroll, exigente, ¿no? Sí, muy exigente. ¿Para también en algún momento eso? No, 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 es ese que no duerme, no duerme, no faltó una vez. ¿Qué nos pueden decir, chicos, ustedes que obviamente se dedican al tenis, son muy jóvenes, veo que hacen mañana y tarde metidos en el Arena Center, ¿qué experiencia les trajo estos torneos organizados por Federico y, bueno, por el Arena Center? ¿Qué nos pueden contar de los torneos que han disputado? Y que sentimos que jugar en casa es diferente que viajar a jugar. Sentimos como una presión de jugar y es un poco más difícil que salir a jugar otros torneos. Fede ya tenía la posibilidad de, bueno, justamente Carlos lo decía recién, de traer torneos, que por ahí no estamos acostumbrados en Lobos a recibir jugadores de esa calidad, ¿no? Es muy importante eso. Estoy manejando para tratar de hacer dos por mes de profesionales y la verdad que somos los únicos en el país que estamos repartiendo tanto dinero en efectivo. Son 40.000 pesos que reparte el torneo y la verdad que es bastante lindo. Y bueno, y es una ayuda económica también para los jugadores para que tengan suficientes, digamos, torneos y hacerse de dinero como para poder seguir viajando y demás, ¿no es cierto? En cuanto a lo nacional. Pero bueno, la verdad que estamos, bueno, con torneos también locales, con las chicas que están a full, doble femenino, primera, segunda, todo. La verdad que muy bien, muy bien. Viene todo muy encaminado. Y ahora creo que va a ser una buena idea lo de los rankings, ¿no? Y lo del máster de fin de año. Eso es espectacular, la verdad que es espectacular. Es lo que yo venía diciendo hace rato, de hacer para que haya un control y una motivación extra para todos los jugadores que se vean en un ranking y que digan, uy, estoy ahí, estoy a algunos pasos para ponerme tres, cuatro, seis. Y bueno, seguir con eso, seguir con eso porque es lo que la gente quiere y bueno, y nosotros también, ¿no es cierto? Incentivar todo lo que es tenis y el deporte. Chicos, a mí me interesa más un poquito el juego, ¿sí? Si bien Federico es el referente de la instalación del Arena Center, me interesa un poquito que nos cuenten, ¿cómo manejan el tema de la psicología? ¿El tenis es un... ustedes lo juegan individualmente o hacen dobles también? Depende del torneo, jugamos dobles juntos. Bueno, en el caso que juegan de manera individual, en esto que contabas un poquito vos, que tenés como una presión extra de jugar el torneo, en el Arena, porque es como sentirse en casa. Ustedes, además de lo físico, del entrenamiento, de la estrategia para ganar el partido, ¿también manejan psicólogos, un cuerpo de psicólogos? No, yo fui un tiempo, o sea, estuve, tengo un par de rutinas que me enseñó, pero no es que voy todo seguido al psicólogo. Porque imagino que ahora con lo del ranking, si bien los incentiva a jugar mejor, a entrenarse, a capacitarse y mucho más, me parece que también es bueno tener un acompañamiento terapéutico, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, sí, yo lo mismo que él. Fui un tiempito, saqué un par de cosas positivas y después dejé de ir. Fede, vos has tenido la posibilidad de jugar en el alto nivel, digamos. Sí, sí, claro, y tenía a mi psicólogo deportólogo también, ayuda un montón. ¿Crees en eso? Digamos, porque debe haber tenistas que no creen como todos, ¿no? Sí, 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 todos, todos, fui con el, bueno, Afo ha trabajado con el psicólogo deportólogo que fue cuando yo jugaba profesional, que fue, bueno, es actual de Fognini y fue de Gaudio y de muchos otros deportes como el golf, automovilismo, todo, y la verdad que a mí me hizo muy bien, muy bien. Es parte del equipo para llegar al alto rendimiento, ¿no es cierto? Y quizá, como decía Caro, por ahí en tenis se necesita un poco más que en otros deportes, porque, está bien, en una Copa Davis conformás un equipo o en un doble tenés una pareja, pero generalmente solo. Siempre, claro, exactamente, como todos los deportes individuales, siempre le estás aportando algo siempre positivo, es una ayuda, no te va a hacer algo, a restar, digamos, siempre te va a ayudar a que puedas, digamos, entregar todo, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo, yo creo y a veces es muy bueno, no tenés nada que perder, al contrario. Sí, sí, los dos trabajaron y, bueno, algunos sacan las cosas positivas que te quedan, como rutinas, cuando estás compitiendo y demás, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que es muy bueno. Bueno, y te traigo de nuevo a los rankings y a los tenistas de Lobos, que por ahí es, para la gente que está mirando y demás, es por ahí lo que nos interesa bastante también. ¿Te lo reconoce la gente de Lobos, lo bien que le hizo la arena a este deporte? Sí, 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 la gran mayoría, sí, sobre todo la gente de la zona, sí, te lo reconoce, te dice gracias, gracias por hacer estos eventos, estos torneos que están haciendo, porque me hace muy bien, tanto como la salud, porque es saludable el tenis, sí, la mayoría se queda muy contenta, por el tema de la organización, por el tema de, bueno, de los premios, todo, que nosotros siempre tratamos de ponerle una extra para que… Muy lindas las copas de… Muy lindas, ¿viste? Bueno, tratamos siempre de eso. ¿Para qué torneo era esa? ¿Para damas era? Para damas. Para damas. Muy lindo. Sí, la verdad que sí. Bueno, siempre estamos, ¿no es cierto? Con eso, ahora estamos preparando algo muy lindo para… estoy preparando algo lindo para el Día del Niño, así que… Ví que colaboraste con la comisión. Sí, 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 hicimos una colaboración. Bueno, muchas instituciones lo hacen en Lobo. Sí, y bueno, y ahora para el Día del Niño vamos a estar ahí… ¿Para hacer algo en la arena? En la plaza. Ah, en la plaza. En la plaza, sí, es un poquito sorpresa. ¿Se mudan? Sí, nos mudamos por un poquito y bueno. Bueno, mantengamos un poco el misterio. Sí, 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 pero bueno, va a haber sorteos, va a estar lindo. Bueno, y Astur y Afo, hoy Caro decía de estos torneos que han jugado contra jugadores de mayor jerarquía y demás, ¿qué creen que les ha dado y que les da competir contra ese tipo de tenistas? Y en realidad, todo lo que te da, te da algo bueno. Jugar con un mayor nivel, jugar con un chico más grande, con más… Sí, de mayor calidad o de mayor experiencia. Claro. Porque muchos de los que venían… Más experiencia. Fede me contaba que muchos de los que venían ya tienen un montón de torneos encima. Y también te puede tocar con chicos más chicos que vos, con menos experiencia que vos, y también se nota eso. ¿Y Afo? Sí, es un poco lo que dijo él. Jugar con alguien mejor siempre te nivela para arriba, te enseña. Cuando uno pierde, yo creo que aprende más de un partido ganado. Y si te toca jugar con alguien así, es mucho mejor para mí que jugar con alguien a quien no te hace fuerza. ¿Y qué experiencias recuerdan desde que están en el Arena Center? No sé, un torneo que fue una jugada capital, un partido que los pelotearon, un partido que ustedes bailaron a otro, no sé, algo que les haya quedado grabado, digamos. Y pasa muy seguido, ganás un partido fácil o hay veces que es más común que ganes un partido fácil a que te caguen a pelotazos. En nuestra situación de ahora. Pero sí, en casi todos los torneos se da una ocasión diferente. ¿Y Afo te quedó algo grabado o no? No, no, qué sé yo. ¿Anecdota en algún torneo que hayas ido o no sé? Sí, cuando viajamos, la otra vez viajamos a Esperanza, a Santa Fe, nos quedamos en los dormys del club, nos fuimos a un hotel. Para qué. Pasamos cuatro días con 40 grados más o menos durmiendo, había un millón de grillos, te picaban los mosquitos, no podías dormir. La habitación de uno por uno, éramos ocho adentro de los bolsos, no se podía caminar. Imposible. Lleno de arañas. Fue el peor torneo de mi vida. Sí, fue increíble. Y bueno, debe ser parte, ¿no?, del camino, vos que lo recorriste. Sí, 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 claro, pasás por todo eso y cosas peores también. Nos teníamos que comprar sábanas, todo nuevo, porque las camas eran... Está bueno, ¿no?, cada tanto chocarse con la realidad de algunos lugares. Claro, es parte porque uno cuando va, como es en esta etapa que están ellos, te vas agarrando de esas cosas, porque después, cuando viene lo lindo, lo disfrutás más. ¿Por qué? Porque te recordás esos momentos, entonces decís, mirá lo que pasé, qué lindo, entonces es parte de la lucha, de la lucha cotidiana, ¿no es cierto? Eso es lindo, eso es lindo, eso es lindo. Y yo estoy convencido que siempre los profesionales o cuando llegan es una cosa que nunca te tenés que olvidar, de dónde venís y de lo que pasaste. Porque donde te olvidás eso es como que perdés un poco la... La brújula. Y sí, y sí. O el eje. Sí, 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 definitivamente lo pienso así. Y muchos jugadores yo creo que le pasó y por eso se derrumban o caen o, viste, o se creen que, viste, pierden esa humildad. Entonces, pero bueno, sí, es lindo, es lindo. Es parte del camino del tenista, ¿no es cierto? Fede, ya nos contaste que estás preparando algo para el Día del Niño, que hay proyectos de agrandar el gimnasio. Hasta donde tengo entendido, las canchas son de polvo de ladrillo en el Arena Center. Sí. ¿Está la posibilidad de que hagas alguna cancha rápida de cemento? No, no, la posibilidad no está. Hay otros proyectos también, pero no, no porque en la casa de mis padres hay una cancha rápida, entonces cuando ellos tendrían que viajar a un torneo en cemento, vamos a entrenar allá. O sea, aparte no se recomienda hacer cancha rápida cerca de las de polvo porque vuela polvo, viste, después por ahí te patinás y eso. Este, no, 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 por el momento no, por el momento no. Y nos podés adelantar que otro proyecto, no, al corto, mediano o a largo plazo, pero... Puede ser que en ese, digamos, terreno libre que tenemos puede llegar a haber mucha agua. No sé, fíjate cómo lo interpretás. No, bueno, sí, está la opción de hacer una pileta, viste, a futuro, así que, bueno, estamos ahí yendo de a poco y viendo también un poco la demanda de la gente, pasa que muchos socios fijos te tiran esas ideas, viste, todo y, bueno, uno se entusiasma mucho, quiere soñar no cuesta nada, así que, bueno, pero bueno, de a poco vamos a ir formando todo. Sí, es una buena idea porque se acerca el verano y es un complejo, bueno, Mariano lo conoce mejor que yo y es un complejo de instalaciones increíbles, así que no vendría nada más. Sí, 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 por eso te digo, ahora surgió que mucha gente se anotó en el gimnasio y, bueno, y con August Carol estamos haciendo actividad funcional y más parecido a lo que es CrossFit, esos entrenamientos que están de moda y a la gente le gusta mucho, entonces por eso queremos hacer esas clases y tirar para ese lado, siempre y cuando, viste, nos ayuden todos los clientes y la gente de acá, ¿no es cierto?, que es la que más lo usa. Y el viejo Daniel, ¿cómo anda?, también debe estar todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 cada vez que voy me tiene una hora hablando de proyectos. Sí, 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 siempre, siempre, siempre almorzamos juntos y charlamos de nuevas cosas y demás porque eso es lo que nos gusta, viste, estamos continuamente charlando de esas cosas, así que... Bueno, si está mirando el programa le mandamos saludos a Daniel. Sí, seguro, seguro que voy a estar mirándolo, así que, la verdad que bien, estamos muy contentos y, bueno, que la gente lo aproveche y lo pueda disfrutar. Bueno, y para ir cerrando, Fede, de Alfonso y de Astur, ¿quién mejor que vos para hablar, no?, de lo que han crecido y de lo que ha sido el día a día, ¿qué es lo que pensás que mejoran muchísimo? La verdad que son chicos jóvenes, tienen mucho camino todavía que recorrer, mucha experiencia, como dijeron ellos, vienen chicos más grandes y, bueno, y siempre, los jugadores, siempre te encontrás con uno diferente, entonces tienen que crecer un montón. La verdad que tienen una disciplina increíble, nunca falta un entrenamiento, a menos que estén un poco enfermos o, viste, o súper degastados y con Agus Karol, la verdad que impecable. Lo mejor que me ha pasado es que un preparador físico como Agustín haya caído ahí en el club, así que muy contento, muy contento con ellos, con la evolución que tienen y, bueno, no hay que bajar los brazos, ¿no? Es como todo deporte, seguir, seguir, seguir y hacer lo que a uno le gusta, que tienen la posibilidad, así que nada más, nada más, es eso. Bueno, agradecerle por haber venido al programa. No, no, la verdad que te agradezco a vos por habernos invitado, la verdad que es de primera todo y te felicito, lo felicito con el equipo que tienen, es la verdad que impresionante. Bueno, y ahí seguiremos en la arena cubriendo los torneos. Aflojen con los torneos porque tenemos que laburar mucho. Así que cada vez que organizan uno, bueno, pero nada, buenísimo hasta ahora. Lo que han ido haciendo, por eso estamos cerca y por eso seguimos con ustedes. Así que Federico Pazwan, Alfonso Gagioti y Astur Martínez, todos del Arena Center Lobos, este complejo de tenis que ha revolucionado un poco este deporte aquí en la ciudad, claro podrías ir a practicar, sé que te gusta mucho el tenis, pero no sé si lo practicas. Me encanta el tenis, pero dejá de buscarme cosas para hacer. Es que quiero que te muevas, quiero que estés en la actividad. Sí, lo voy a tomar temprano, por bueno. Porque ahora se viene el verano y si en el Arena hay pileta hay que estar en forma, así que no podemos pasar vergüenza. Bueno, ya seguimos con mucho más El Autógrafo TV. Muchísimas gracias a toda la gente que se prende la transmisión, que comparte el video y que nos ve, sobre todo, no solo a los de Lobos, sino de la región de Monte, Roque Pérez, Navarro, que también nos siguen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya seguimos y ya se viene el cierre del programa aquí en El Autógrafo TV.